Esta sería una medida necesaria para poder cumplir con el tema del cronograma, que es lo que de alguna manera a todos nos interesa, para tratar de traer un poco de previsibilidad a los trabajadores activos y pasivos. El tercer tramo de los pasivos creo que se está abonando en el día de la fecha, y tener un poco de previsibilidad, que es lo que yo creo que con justicia piden las organizaciones sindicales y lo que necesita la gente. ¿Le parece posible en este contexto de retención de servicios poder sesionar el jueves? Bueno, es lo que estamos haciendo. Yo me imagino que la organización gremial también está interesada en que esto se pueda hacer. Porque justamente decía Amazon y de ahí saldría la plata del sueldo para el único empleado. Exacto, exacto. Acá está pendiente todavía todo lo que es el tercer tramo, y en su gran mayoría, no sé qué porcentaje, en su gran mayoría los trabajadores legislativos integran ese sector. Bueno, ese es un aspecto, el de los trabajadores. ¿Y el quórum? ¿Llegar al quórum mínimo a 14, le parece? Bueno, yo estoy hablando con todos los bloques, hay predisposición, algunos tienen diferencias, hay diferentes posiciones tomadas, pero hay predisposición en traer un poco de tranquilidad a una situación que está viviendo la provincia muy convulsionada. Lo otro que también el gobierno está informando, va a pedido de los diputados de la oposición, es, y justo hoy hubo una solicitada de la Federación Empresaria, es cómo se han ido pagando estos fondos del TICADEP, que era una información, porque el gobierno además pretende que se lleve a 3.500 la autorización para ese bono, ¿no? El otro día el ministro de Economía de la provincia, el licenciado Oscar Antonena, envió 48 planillas Excel, donde está pago por pago, todos los pagos realizados justamente, con el título de cancelación de deuda pública, los que son llamados TICADEP. O sea, la información está. La información está, obra en cada uno de los bloques, y supongo yo que los diputados estarán analizándolo. El gobierno, usted ha hablado eso también con la gente del gobierno, de decir, la necesidad de por qué elevar el monto del TICADEP, que es algo que está esperando acá en... Eso está, la idea sería de tratamiento también inmediato, pero bueno, lo que más urge, que es lo que trataríamos en la sesión del día jueves, es el tema de salarial. Y nosotros el martes tenemos sesión. Claro. Así que eso se debatirá en... Siempre y cuando se paguen los sueldos habría sesión. Por supuesto. Por eso es importante esta sesión el día jueves. El martes tendríamos sesión y el jueves también. Y ahí lo analizaríamos en Hacienda, porque una de las condiciones que se puso por parte del Frente Prodectoria que integra la Comisión de Hacienda, era un informe pleno que aparte no es antojadizo el pedido, porque estaba en la propia ley que tenían que informar en qué se iban a ir utilizando.